Si algo ha llevado a esta parte de la gira de orígenes es el hecho de también juntarlo con el adiós de un grande, alguien que marcó un antes y un después de la lucha libre, alguien que hizo que en los noventas la lucha libre se revolucionara a un grado de poder llegar a todos los lugares y a todos prácticamente los aficionados. Y el hecho de poder tener la gira de la diosa, el vampiro canadiense para nosotros es muy importante. Esa va a ser la última noche que el vampiro se estará presentando en la Ciudad de México en lo que es la gira despedida del vampiro canadiense en este sonarco de tendemania 32. Y por qué no le pedimos también al vampiro que se nos une el día de hoy, que nos acompañe, para que nos cuente también y estemos aquí unidos con él para presentar esta lucha. Viejos panáticos para quienes recientemente se han unido a triple A saben perfectamente el valor enorme. Siento algo de nostalgia y tristeza de saber que no solamente fue un gran luchador, sino un fenómeno de la lucha libre. Y ya lo he dicho anteriormente, antes de cederle el micrófono lo voy a repetir. Si hay una persona que me enseñó el negocio de la lucha libre aquí, pues aquí está. Está a un lado mío, me enseñó a cobrar, me enseñó a cuidar a los compañeros. Hizo mucho por la lucha libre, hoy se despide. Si estás muy lastimado ya, ya es hora que te retires. Y quiero que comentes a la gente cómo te sientes y esa nueva modalidad, porque aquí Doria todavía no la ha platicado y quisiera que tú le hicieras bienvenido. Gracias. Buenas días, Robert, muchas gracias. Gracias. Pues, muchachita, no, aquí no está en exceso. Pero que te enseñó, pues, que te enseñó, pues, comparto, ¿no? Más o menos. Lo siento bien nervioso, feliz, triste, pero es lindo. No lo puedo creer que, o sea, cuatro réplicas. Es como, ya no sé qué hacer, pero estoy disfrutando. Esto es una, hacer parte de triple A, viendo, viendo las caras de los amigos, crecimos en estos juntos. Me duele, la verdad, me duele. Lo voy a extrañar, sé muchísimo. Mi vida fue especial, mi vida es una locura, me encanta. Vampiro fue una bendición, pero yo no soy el vampiro. Vampiro pertenece a la lucha libre, vampiro pertenece a México, a la gente de la oficina. Y vampiro es en gran parte de triple A. Entonces, es eso más que nada. ¿No has ido bien? Sí. Un poquito, vampiro, yo creo que te queremos agradecer, no solamente la tripe A, sino la visión mexicana, por habernos dado tantos momentos de emoción, tantos momentos en donde realmente llenaste y fuiste un gran ídolo, que fuiste ejemplo para la juventud, que fuiste ejemplo para mucha, mucha gente de cómo superarse, cómo salir adelante. Y encontrarnos hoy en tu última lucha, la verdad es que lo respetamos mucho, lo valoramos. Y es algo que hemos estado discutiendo con el vampiro, quiénes van a ser sus rivales, quiénes van a estar con él esa noche. Pero algo que sí me puedo decir es que va a ser una noche muy especial. Y si me ayudas, va a contarles un poquito la mecánica de lo que hemos pensado, de lo que va a ser esta gran, gran lucha, en una lucha de ataúd, en una lucha en donde el último y el que saldrá prácticamente, ganador es quien meta en el ataúd, como buen vampiro, alguien. Gracias por eso. Bueno, este, sí, ok, como dice el gobierno, es muy obvio que estoy, sí estoy muy adicionado, muy bastante, que el placer abrir su corazón para dejarme hacerse lo mejor que puedo. Pero es obvio que no puedo ser lo que yo hice antes. Pero con la oportunidad de luchar, por lo último, es que en Ciudad de México, dice Dorian Taúl, pues yo veo algo, a mí me gustan las peleas callejeras, a mí me gusta el ring, la verdad, cuando yo empecé a luchar me dijeron, vamos a quitar el ring, lo que está disturbando tu desmadre, ¿no? Porque a mí me gusta talear por todos lados. Y estoy casi seguro, prometiendo, que va a haber una especie de panteón. Yo voy a hacer eso a mi estilo, va a haber un nivel de violencia diferente. La depresión va a ser un nivel muy alto, pero lo que es la parte de cinema, la parte de la magia, la parte de la imaginación, junto al tipo de lucha que quiero presentar, creo que ya van a ser algo que por mucho tiempo no he visto aquí en México. Y la verdad, lo que yo voy a hacer, o la manera que me voy a entregar, pues, yo no sabía de esto, ¿no? Ojalá, pero mucha emoción, mucha emoción. Entonces, si te gusta el color, apúntale. Y pues bueno, ahora sí, como lo veíamos, 17 de agosto, la última casi noche del Vampiro Canariense, en la Ciudad de México, presentándose con nosotros con la AAA. Y agradecerte, como siempre lo he dicho, es alguien que le está echando muchísimas ganas en poder presentar la mejor versión de él en esta gira de retiro. Soy la primera persona que le consta de qué manera ha estado en esta rehabilitación, en sí he estado luchando para poder dar el mejor espectáculo posible. Y lo único que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, es ponerte el marco, ponerte el escenario, ponerte un gran lugar, como lo es la Arena Ciudad de México, para que tengas una gran última lucha y para que la afición pueda disfrutar por última vez en lo que es el Vampiro. Vamos a darle un fuerte aplauso al Vampiro. ¡Gracias!